muy buenas vamos a parar la musiquita bueno hoy entreno unos días que no subía vídeos entreno un puz gracioso vale me he parado en una zona que no es demasiado no asusta demasiado es una zona que vamos subiendo pero con una pendiente razonable vale vamos un poco para arriba ahora hay una zona de las antenas y luego empezamos la zona de un poco sendero más estrecho y luego la zona un poco más técnica llegando arriba el convento bueno pues nada eso entreno suave 79 por ciento cardíaco más o menos en lo que estoy viendo ahora me parece que de media marcado 76 de media lo que llevo hecho el cardíaco que es flojo a partir del 80 digamos el 80 es el entrado digamos en ritmo normal entonces estamos haciendo lo más flojo que ritmo normal contando de subidas si bien está bueno pues aprovecho para comentaros vengo sin camiseta ya directamente voy a tomar por culo porque son días de mucho calor y al final la subida y machaca el sol así que digo pues nada si no voy a ver a nadie así que eso vamos a realizar el entreno y ya está hoy es jueves aprovecho para comentar que empezado ahora vale lo anunció ya aparte del entreno online que siempre he hecho ya sabéis que llevo bastantes años ya con el entreno online pues ahora vamos a hacer una ampliación creo que tengo tiempo de meter algunas sesiones particulares vale así que vamos a meter sesiones particulares de entreno en trail trail puro también podemos hacer asfalto pero yo creo que asfalto es como más sencillo creo que el trail tiene más como sería tiene más pormenores y más cosas que aprenderte de técnica en bajada de de lo que es cadencias cuando subes saber a qué ritmo cardíaco tienes que subir para no asfixiarte para no entrar en aeróbico en fin tiene más tecnicidad vamos a decir más complicación y tiene más distancias sobre todo y del nivel del nivel vale así que nada eso que empiezo a hacer entrenos personales sesiones personalizadas a una persona solo nada de grupo ni pareja no voy a intentar hostia voy a agrupar a tres personas y tal día nos vamos al monte en tres personas y aprovechan no nos vamos a ir individual cada persona cada persona su nivel su ritmo vale su digamos su punto de de fase de entrenamiento no si por ejemplo la persona pues tiene un nivel más bajo pues yo iré al nivel que tiene la persona iremos apretando más iremos exactamente como la persona necesite según lo que esté haciendo si está empezando si está a un nivel medio si está a un nivel alto preparando una ultra iremos al nivel que se necesite en la fase de entrenamiento que esté la persona yo si queréis además os llevaré el entreno todo programado no sólo que diga bueno es que hacemos la sesión personal nos vamos un día al monsen y allí hacemos 1500 positivos 40 casi tal y está muy bien pero ya pero yo quiero que entre semana me digas qué es lo que tengo que entrenar pues lógicamente eso también te lo digo faltaría más entonces tendrás también la programación de entrenamientos todo lo que necesites vale tanto si solo quieres probar un día hacer una un entreno voy a hacer una tirada larga y mira yo solo no me veo no conozco el car sitios chulos o no conozco zona técnica no sé dónde rellenar en fuentes ahora que estamos en verano me veo que un poco atabalado como se dice un poco atabalado que no me veo yo para tirar medio a un sitio desconocido hacemos una sesión de cinco horas entrenando por la montaña vale pues me llamáis y vamos juntos vale ya está yo cobro por horas vale o sea es así va por horas no es que diga bueno hay un suplemento si es aquí o allá o porque tengo que ir con el coche un poco más lejos no yo cobro por horas horas de entrenamiento no horas de coche y nada de eso ya me lo digamos ya me lo ventiló yo el tema de si tengo que acercarme con el coche digamos al monsen o aquí a puestos eso ya es una cosa mía vale ya independiente yo eso no lo voy a cobrar vale yo sólo voy a cobrar el precio del rato que estemos corriendo el rato que estemos corriendo entendés y el mínimo es una hora vale ya está vale pues eso el que se anime pues ya sabéis aquí estoy vale si sólo queréis online pues como siempre online y vamos igual cada uno en el país que esté o en la provincia que esté o vale independientemente venga un abrazo vamos a seguir que el sol aprieta y esto hay que hay que ventilarse lo vamos a ver y truquetes por ejemplo pues soft flash con una proporción de café pues en fin todos los truquillos de ver por ejemplo esto ya es adicional no pero por ejemplo pues eso te vienes a entrenar yo te explico pues como como prepararte pues eso es gel caseros en fin como como ir haciendo todo el mío yo que necesitas no pues para entrenar digamos en buenas condiciones no o sea cada cuánto tienes que beber cada cuánto tienes que comer en toda la pesca venga un abrazo